Ella amaneció bien cruda, cruda, cruda Ella amaneció bien cruda, cruda, cruda Cago a R's, ella me pide otra vez Quiere que le dé, quiere que le dé otra vez Otra vez, caldo de R's, ella me pide otra vez Quiere que le dé, caldo de R's Y vamos a comerlo, grite yes, grite yes Mami, nos echamos un caldito porque está berrito Échale limón, sabe nutritivo Vamos a comerlo, pero en colectivo Véngase conmigo porque no hay testigo Ella se puso bien borracha En la noche ella sí se mancha Amaneció con dolores Ahora quiere más sabores Caldo, caldo Ella pide caldo Quiere mucho caldo Y lo tomamos y nos vamos Quiere caldo, caldo Ella pide caldo Ella quiere caldo Pero con limoncito Ella pide suero porque le duele Ella quiere como disimula, ok Quiere que le invite, que le invite yo Pero yo le digo págatelo tú, tú Yo no te lo voy a pagar, te lo digo de verdad Dame un tamal, vamos a aprovechar Baby, no se ponga anormal Tengo una idea Vamos al mercado Y compramos unos tacos Tacos Pero ella quiere caldo Ella quiere caldo Entonces un menudito mami Quiere menudito Menudote Menudote Rico sabrosote Bien picante Bien elegante Mami yo te invito Le metemos vitro Sabe rico Quiere mucho caldo, caldo Y nos tomamos el caldo Y lo llevamos Quiere mucho caldo, caldo Disfrutamos, activamos Esta rumba, reventamos Quiere mucho caldo Mami quiere caldo Quiere mucho caldo Caldo de res Lo comemos otra vez No quedamos letras Ella grita yes Ella quiere que le dé Caldito de res 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 Otra vez, otra vez, otra vez Caldito de res Caldito de res Mami que me encanta el caldito Lo comemos rico con elotito Baby, crazy